A nuestros hermanos del Distrito Federal del Estado de México que nos han brindado su apoyo allá en los eventos masivos del señor César Juárez en la Unión Americana. Vamos a seguir bailando de Staco, Ciudad de Cumbia. Vamos a bailar, jóvenes. Se llama la nueva versión de la Cumbia Chonlula. Vamos a irse. Así, así, así. César. En cada año y en cada mes. Dios y la figa, te cuida donde quiera que estés. Todos los jaguamos. Chukilico, Zabache, Lucio, Gallo. De Nango, San Galán, Puebla. Y llegamos. César, siempre contigo estamos. Violines. Santa Mariana, divitas. Aquí siempre mandas más. Jugaros. Mi compadre sonido. Macondo. Y todos sus secretarios. Muchas bandas han hecho fama. Demasiada grandeza. A César, Juárez. Y tú, siempre. En su cabeza. Duc de bolleros. Con mi apoyo, Eri, Marra, Beso. Tanto, Peluso, Charmín. Chucho, Cholo, Pico. Manapazo, Pico. Y Carmen. Fan, 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 fan. Fantasma. Saludos con mucho amor. Para Mari de Juana. Y me manden besos. Fan, 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 fan. Se llama la nueva versión. De la cumbia cholula. Pase Nero, pebrero. Saludos al Juan de Manzanero. La canal de las manzanas. Puebla. Lico. Checo, Gibi, no manes. Arbano. Manapazo, César. Fan, 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 fan. Fantasma. Manapazo, bien, perdón. Para Chequero, mi bandón. Que me dio chance de hacer esa playera de corazón. Guasajaitos. Que Dios los bendiga. Arriba el pueblo. Cuando salimos a la calle. Le pedimos a Dios. Que cuide el camino. Segue a Panama. Beso Destino. José Puma. Vermis Roberto. Fernando José Vega. José Leonardo. Luis Antonio Miguel Angel. Gerardo Fernando. Jesus Corrocio. Cholo Del Ocho. Organización. NSA. Manda el peso. La nadresa en la puebla Daba simonés Winner Fan, 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 fan Fantasma Cuando te miré Tuve miedo de besarte Cuando te besé Tuve miedo de Abrazarte Cuando te abracé Tuve miedo de quererte Ahora que te quiero Tengo miedo de perderte Enica Departes de mi compañero Alfredo Ombichando es loco Organización Laikis ¿Cómo dice? Es loco baila cubia Toda la onda de L San Luis Huesosla Manta paso joven Fan, 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 fan Fantasma ¿Qué culpa tiene la flor? Ya ven a ser en el campo ¿Qué culpa tiene el vero? Senta hermosa Y yo de querer la tanto De Telfis Manta paso maqueta chico Fan, 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 fan Fan, 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 fan Fechiboy Ya llegó mi compañero Ponzoñas Y ese resabrá Júgueros Júgueros Llegó el club Púbe chícharo Manta paso chata Caterina La que nos mira Fan, 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 fan Fantasma Tomás Y no más Agresos Arlita Se me eche Aguemos A ganar Puebla César No te olvides Un panamazo perrón Mi amor Cristina De chalar eternamente La X El titaní Se unió la táncina Esos locos